Hoy una de las clases online de los alumnos de secundaria en la localidad palentina de paredes de nava ha sido la música una actuación en directo de el chelista que ha querido compartir su amor por los clásicos con el público joven dice que el confinamiento confirma la importancia de cultura música cine o literatura y que son nuestra gasolina para hacer más llevadera la cuarentena aunque no lo parezca a simple vista están viendo un aula y a un profesor al otro lado de la pantalla alumnos de los institutos de tierra de campos y alonso berruguete en la localidad palentina de paredes de nava escuchando disfrutando aprendiendo y preguntando el chelo siempre también ha sido un instrumento popular no como todos los instrumentos han utilizado para todo tipo de de músicas son clases didácticas este destacado músico el chelista ya las impartía no es la cuarentena un impedimento para seguir aprendiendo para seguir difundiendo este arte cosas que se dan muchas veces por hechas y no y no se deberían dar no hablar un poquito del instrumento del contexto histórico la cultura dice en general y la música en particular no se va de nos hace soñar no se abstrae durante unos minutos de la realidad la cuarentena la ha hecho fundamental bueno la importancia de la música en este caso de la cultura en general para el confinamiento yo creo que es básica no porque es la es la gasolina no de la que nos estamos nutriendo no estamos alimentando todos no sólo de clásicos ha vivido la clase la inquietud musical de los alumnos reconvertidos en espectadores se ha saciado también con temas propios del chelista a buen seguro que la música ha resonado en paredes de nava todos han vuelto a clase a golpe de violonchelo la música en general la música en general